Saludos a mi compa Jube, compadre Bienvenido viejón Hola viejón, ahí estamos No se cansa de bailar viejón Vamos a comenzar a mi compa Jube, esto que se llama por ahí compadre dice Voy a pasar y pasar Todos los días Estoy en tu casa Pasa que me diga tu mamá Quieres ser yo Que tanto polvo levanta Espero no te parece Porque soy diferente Es que no puedo vivir sin ti Que amo bastante Desde que te conocí Ay, riquitita Asoma el diálogo de acá Vaya la nueva De hombre que tanto me ama Me gustaría Que me des Una esperanza Que le voy a pasar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!